bueno vamos a ver buenas amigos otro vídeo para que os entretengáis que no digáis que no subo vídeos vamos en esto de los pájaros ya sabéis que hay mucha pillería y hay mucho engaño esto es que diga que no yo os quemando yo os quemando no yo no tú no tú no tú no tú no tú no tú no y esa gente que me lo han dicho por teléfono conozco gente aquí que se la han liado por eso es tanto tanto que desconfía tanto la gente claro hay que desconfiar no sólo los pájaros que nos pasa en todo ahora el caso de los pájaros pero pasa con todo y otra gente que se ha gastado mucho dinero por ejemplo comprar crígueros mutados crígueros mutados mayor en este caso pagar mucho dinero porque eso es caro y luego mandarle y se ha dicho que le iban a mandar viejos rojos satinés o qué digo yo y sabela o no sé qué mandales de los más baratos de las gamas que más baratas que quiero mayo y luego no sólo que no era jíguero mayo que la jíguero mayo cruzado con parva comprendéis eso me ha contado a mí mucha gente muchas cosas lo que pasa que yo no quiero hablar del tema ni quiero nombrar a nadie cada uno que se apañe como pueda y confíe en el que él crea pero que hoy en día nada más que vamos a ver quién puede engañar a quién comprendéis yo no digo que los pájaros que yo tenga son sartos buenos y todo el mundo esté contento yo envía muchos pájaros llevo años enviando muchos pájaros ahora lo que llevamos de año yo envía muchos pájaros más de lo que vosotros pensáis pasa que no tengo que decir ni cinco ni diez ni uno muchos en las festas que están y porque no quería mandar más por la calor cuando pase que ya le haya yo que pase la calor le haya yo viendo los pájaros ya he quitado muchos pájaros ya he quitado pájaros mejores y pájaros peores a mucha gente le manda muchos pájaros hay gente que yo lo puede decir alguno vaya a escuchar el vídeo lo puede decir en los comentarios me han se han llevado a pájaros de mi casa hasta tres veces tres veces en el mismo año nosotros crees que si alguien le manda unos pájaros no le gustan al tiempo va a pedir otra vez pájaros y después de trabajar a pedir otra vez pájaros y están esperando este año para que para pedirme pájaros para que les mande pájaros hace dos días me llamó uno de valencia un amigo bueno amigo de los que mando pájaros y hablamos a veces le mandé cinco o seis parejas no lo recuerdo bien creo que mínimo eran cinco me llamó hace dos días juan estoy muy contento con los pájaros me encanta me han sacado 36 pichones alguno le saca una puesta y a otro le saca dos puestas estoy muy contento bueno quiere que le mande otras cuatro o cinco parejas pero vamos a ver vamos a ver con eso que tú has sacado y cuatro o cinco parejas que yo te mandé que no se tocaban nada que tú puedes hacer las parejas como te dé la gana esta ni siquiera es cambiarla la vas cambiando rotando macho con la otra en la otra en la con el de macho que no estaba guiando antes en fin un hijo con la madre un padre una hija en fin tenemos muchas maneras de hacer combinaciones con eso que tú has sacado para qué quiere más pájaros así mismo le dije juan que me gustan mucho estos pájaros y la gente me está pidiendo mis pájaros de esto pues nada yo este año cuando pueda tres cuatro cinco parejas pues le mandaré no hay problema si hay pájaros se manda tengo muchísimos encargados muchísimos más de los que vosotros pensáis mucha gente que me llaman no cojo el teléfono estoy trabajando yo regando pájaros no puedo atender a todo el mundo whatsapp contexto tal cual últimamente los whatsapp si ya te diré para octubre para septiembre no lo sé no lo sé tengo que hacer envío no sé ahora mismo está quitando algunos pájaros al tum tum algunos de ellos más adelantados otros más tardíos pero está quitando pájaros al tum tum sabe lo que es el tum 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 tú y tú esto es el tum tum hay personas que sí a uno le mandé a caer unos pájaros tres machos juan no me han gustado los pájaros tú tienes mejores pájaros esto no me ha gustado juan tú tienes mejores pájaros si hay mejores pájaros en ese momento lo que había pero yo digo la mayoría de la gente que extraño me quiere algún pájaro yo tendré algún detalle con él si tengo que regalarle un macho se lo regalo e intentaré mandarle mejores pájaros yo digo que a veces mando pájaros sin escucharlos sin escucharlos que lo sabéis que yo tengo 16 jaulas de concurso me los bajo para abajo lo tengo ahí 4 o 5 días unos cantan más otros cantan menos los pájaros los cambian de sitio no cantan igual los pájaros que no hay que hacerlo así los pájaros hay que adaptarlos a la jaula moverlo yo no puedo primero que hay que tener tiempo jaula tiempo para que se acostumen a la jaula para moverlo a un sitio para moverlo a otro que no extrañen yo luego hago los vídeos y uno están cantando el otro está el otro hace cuatro notas luego sube aquí ese pájaro que no cantaba abajo que hacía cuatro notas y madre mía si no parece el mismo pájaro claro está en su sitio está no lo conoce está con los otros por eso los pájaros es temblado es muy complicado la gente porque no concursa porque no sé qué primero tiene que tener los concursos así cerca no me voy a ir a 400 kilómetros a un concurso hay que tener tiempo para escuchar pájaros para gastarlos para tenerlos con poca luz que no se encele demasiado que no nos pierdan notas que no se nos que no se nos lían en dos notas en tres notas en cuatro notas y no hacen otra cosa que no que hay que saber hacer las cosas bien yo no puedo hacerlas bien en cuanto a concursos porque no tengo los primeros tiempos ni sitio ni otra habitación para coger los pájaros a enjaularlos llevármelo a otro sitio aquí cuando esto diga de aquí estoy yo que no va a escuchar aquí nada me lo bajaré me va con unos días este ha cantado bueno está bien este bueno lo que ha hecho está bien no tiene ninguna falta van a gastar esto hasta el otro tenía cantado quito pájaros esto no lo hace ningún creador porque porque los creadores que van a los concursos aunque tengan 500 pájaros lo van a escuchar uno por uno 100% yo no puedo hacerlo lo digo se irán mejores se irán peores me quedaré mejores me quedaré peores ahora sí yo intento mejor meter aquí lo máximo lo máximo tanto en hembras como en macho ya veis que pájaros meto ya lo veis porque porque depende de lo que metamos de la genética metamos y los pájaros que metamos como sean esos pájaros para criar esos pájaros maestros estos reproductores así nos va a dar resultados estamos claro no esto lo entiende todo el mundo otra cosa hay gente que me pide algunos pájaros yo ahora mismo estoy pidiendo un pájaro poco a la gente que viene a por ellos a la gente que viene a por ellos que son de por aquí o se acercan de donde venga vienen a por ellos una pareja uno ayer otro quería otra pareja pues yo intento hacer una pareja bien sea nuevo bien sea el año pasado lo que tenga digo mira esto lo que tengo te gusta bien que no no pasa nada ahora enviar no estoy enviando pronto enviaré no sé cuándo no sé cuándo pero ya digo si te tengo un pajarico es por los que vienen aquí ahora mismo la gente le dice pues mira tengo este macho el año pasado está en el año pasado y no puede ser nuevo señores un pájaro con un año el año pasado con un año yo prefiero quitar pájaros nuevos sabéis yo prefiero quitar pájaros nuevos no sabemos lo que van a dar un pájaro que yo tengo aquí criando ya el año pasado con un pájaro me gustó por eso lo dejé una hembra que yo tengo aquí en mi casa como estáis viendo harto de ver los vídeos todas las crían bien todas han sacado pollos no hay una mejor que otra cuando uno se pone a quitar una empresa se creen que lo está engañando porque como hay tanto pillo que lo hacen así porque las hembras que le dejan morir los pájaros las quitan las primeras pues claro hay mucho está la gente muy escamada y hace bien pero no pensaros que cuando yo quito aquí algo porque en general en general el timbrado un pájaro que cría muy bien no como otra gama de pájaros que hay hembras muy malas y machos que no embuchan esta gama de pájaros timbrados suelen criar muy bien suelen dar de comer bien todas las hembras los machos embucha bien hay casos por radicos pues puede ser por lo que sea por el aviario por mis cosas porque la hembra no esté en condiciones pero en general estos pájaros crían bien finales si yo quiero quito una hembra del año pasado no tengáis dudas que luego yo digo una cosa aquí me ha podido criar muy bien esa hembra a mí perfectamente que tú te la llevas a tu casa y el año que viene ese pájaro por lo que sea porque el aviario o por la manera que tú los tienes no sea sitio idóneo o la manera que tú los quieres criar de la comida que le eche no lo sé que haga pájaros que le mueren o el macho no pisa cuidado que esto no es una garantía es los animales de un año para otro cambian son animales y luego pueden hacernos aquí en una postura muy buena de cinco o seis pájaros la siguiente clara o la siguiente morirse de los pájaros por lo que sea la hembra pueda comer por lo que sea la siguiente no hace buena o se le mueren por otro tipo de por otras causas de enfermedades que transmiten los pájaros aunque los padres no aparentemente estén sanos le transmiten al huevo o al pichón enfermedades o bien de lo que picotean se lo dan a los pichones y ya está contaminado entonces los pájaros no hay una garantía de decir oye que este pájaro te va a criar bien hay una garantía de que ha criado bien pero el año que viene Dios dirá los machos pues yo tengo machos aquí que he cantado muy bien su día hay más completos había algunos que le faltaba profundo otros a lo mejor le faltaba cascabel otros lo tenían todo yo dejé esos pájaros que ahora con la pelecha esos pájaros qué pasa pueden ir a mejor o pueden ir a peor o pueden seguir igual ese pájaro con la pelecha te puede coger otras notas yo tengo aquí dos pájaros que ya no me acuerdo si lo hacen el primer año no hacían el tilón nino nino floreo campana como queráis llamarle cada uno lo llama una manera nino nino tilones no me lo hacían esos pájaros el año pasado cuando pelecharon me lo hacían me lo cogieron porque lo escucharon entonces puede ir a mejor puede perder alguna nota pueden coger algo malo o pueden ser mejores pájaros comprende y ya está que no hay nada seguro los pájaros que le echan y cambian también machos cambian yo digo la hembra bueno por lo general año que viene criarían bien también claro y luego que no le echen la culpa al tiempo es que con esto yo estoy harto de ver por ahí los facebook y los vídeos nada que no me ha ido muy bien pero nada está todo el mundo igual el el tiempo el tiempo el tiempo que está haciendo aquí en murcia el tiempo está haciendo márgor con el tiempo que está haciendo en córdoba está el tiempo que está haciendo la congruña el tiempo que está haciendo santander el tiempo que nació en madrid figureja de tiempo de tonterías que se había tormentas que no sería o no decimos tonterías ya anda tylko tonterías porque yo los años pliando pájaros nunca he tenido un año malo gracias a dios Esperemos que no lo tenga Nunca se puede hablar Puede pasar muchas cosas No pueden enfermar los pájaros Ha habido tiempos de mucha calor Ha habido tiempos de muchísimo frío Empezar los pájaros a criar A meterse mucho frío Ha habido truenos Ha habido relámpagos Ha habido estrellas Ha habido centellas ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Sigo hablando? Pues no tengáis el consuelo De que a los demás Le ha ido muy mal Porque ha sido muy mal año de cría Porque yo es que no No conozco un año malo de cría Es que no lo conozco No lo he conocido nunca Y no es solo timbrado Ahora diréis Claro, como este tío cría timbrado Los timbrados son conejos Los conejos son borregos Los borregos son cabras Y la cabra tira al monte No tira al monte La cabra no tira al monte Hay cabrones que tiran Uy, qué boca Hay algunos que tiran al monte Más que la cabra Que no Que he tenido pájaros de otra raza Se lo he dicho mil veces Rojos mosaicos Ágatas Opales Algún glostex Que no me hace mucha gracia Pero he tenido en su día En su día tuve glostex Porque había un criado Que tenía buenos pájaros Los quitó por motivos Que no podía tenerlos Yo y otro No los trajimos Me traje yo Los que más me gustaron Unos colores preciosos Unos pájaros redondos Perfectos Fenómeno También he criado Norwish También he tenido Dos o tres parejas Otras clases de pájaros No me acuerdo ahora ¿Y qué? Y han criado bien Y la gente Yo luego le cedía Pájaros de esos A la gente Y no le criaban Pero Juan ¿Cómo puede ser que te están? Digo ya lo has visto Tú vas a estar en mi casa Hasta viendo los pájaros ¿Cómo crían los pájaros? Y luego ellos no Criaban los pájaros Entonces ¿Por qué? No lo sé No se explicaron No lo sé No lo sé No se explicaron La gente dirá La mano que tengo Es lo que tengo Pero yo no La mano que tengo La mano que tengo Es muy sencilla Porque la mano que tengo Es que yo vengo A arreglar los pájaros Cuando vengo de trabajar Les pongo sus verduras Como sabéis Y sus frutas Lo que pillo Depende de la temporada Les pongo sus cosas Les echo su mistura Les cambio el agua Su pasta de cría Y ya no hay más nada Ni les canto Bueno, siempre en cuando Le pongo música Le pongo música de Valencia La ruta al bacalao Se ve que eso Es lo que los incentiva ellos Ahora mismo Si le pongo la música Mirad que están cantando Si le pongo la música No hay quien esté aquí No hay quien esté aquí Yo que sé Será la música entonces Será la música Bueno Que hay gente que dirá Que eso no es música Pero bueno Esa música Hay que haber nació En esa época Haberla vivido Y entonces entenderás Esa música Lo que representa esa música No el ruido Ni el bacalao Sino lo que representa en sí Los recuerdos que te traen Al escuchar esa música Pero bueno El que no entiende Pues como el que no ve Te lo voy a contar yo Que no sepáis ya Bueno Ahí lo dejo Que ya sabéis Que si alguno Yo estoy teniendo algún pajarucho Esporádico Por los que vienen por aquí O me pilla por el trabajo Ahora llevo unos días Que estoy más para allá Trabajando de gym Más para allá de gym Y algunos por ahí Y algunos por ahí por el camino Pues me han dicho Oye que soy de tal lado Digo hostia Pues estoy trabajando unos días Y me pilla de paso Y se lo acerco Porque me pilla de paso Se ahorra en el porte En fin Que si hay alguien de por aquí De estos contornos O que yo pase por allí Me pilla del camino Pues que lo puedo llevar Ya os digo No tengo muchas cosas para quitar Porque no quiero quitar Ahí ya he quitado bastante A los locos Casi prefiero esperarme Pero un pájaro todavía Pues puedo hacer alguna pareja Bien sea de este año De año pasado Nuevo Depende de los colores Depende de los colores ¿Entendéis? Ya está No os doy más la tabarra Madre mía Hay algunos Hay algunos pájaros Hay algunos pájaros Yo creo que van a cantar Bien en general Habrá pájaros Como ya os digo Con más repertorio Con menos repertorio Con más timbre Habrá de todo Yo creo que sí He metido Mejores pájaros Que había el año pasado El año pasado Había buenos pájaros Bueno Pero he metido algunos Que no se quedan atrás No vamos a decir mejores Va a decir que no se quedan atrás Vamos a decir que no se quedan atrás He metido bastante Y hembra Y eso es lo que yo quiero Mete, mete, mete calidad Pum, pum, pum Pájaros clásicos 100% Y pájaros de profundo Que es lo que destaca En esos timbres En un pájaro original Clásico Es lo que destaca Junto con su cascabel Eso es Eso es Escucharlo Y los pelos De los Brazos Se me ponen Como cepillo de alambre Que tengo por aquí Así Os lo voy a enseñar ¿Veis? Venga Hasta luego No digo más tonterías Estaré partiendo de risa Con las tonterías que digo Ya sabéis que soy así Lo digo como me viene Que no digo más Porque no puedo decir más No puedo decir más Que luego me comen Venga Hasta luego Adiós